Buenos días, buenas tardes, buenas noches Writer, ¿vale? Voy a hacer listas Hay tres tipos de listas Bueno, hay infinitos tipos de listas Pero, rápidamente, yo voy a hacer aquí Tipos de listas Y para repasar lo del otro día voy a escribir En esta sesión vamos a aprender A hacer tres tipos de listas En Writer Las listas son muy importantes Porque nos permiten Enumerar características O tareas a hacer Es útil Apuntar en vuestra agenda Una lista de las tareas Que tenéis que hacer ¿O no? ¿Lo hacéis? Pues muy mal Venga, cosita Recordad Ver título negrita Lo ponéis en traito Una cosa normal Le cambio el tipo de letra Comisar No ¿Vale? Cualquiera Menos comisar Arial Black Pues muy bien Recordad Justificad ¿Estáis aquí o no? Para el que no vea ¿Qué iba a poner yo? La lupa Lupa ¿Qué costa, eh? Yo di un curso De informática A gente de la ONCE De la Organización Nacional de Ciegos ¿Vale? Puedo escribir un libro sobre ello Pero bueno Justificar Esto siempre lo tenéis que hacer Justificar Para que quede alineado por la derecha Sangría Saca Barberano No hay moraga Pero da igual Interlineado ¿Dónde está? Esto es la sangría Venga Por favor Nunca le echéis canela a la sangría ¿Vale? Un día os recordaré por qué Canela Tenéis que hacer tres listas Primera lista Lista de Venga Una lista que sea útil Sois demasiado obvios Lista de Pasos para Estudiar Me encanta Me encanta Venga Vamos a hacerlo Ordenado Aquí hay un botoncito Silence Que es Lista numerada Les voy a dar A ver lo que sale Muy bien Me sale el 1 Y empiezo a escribir Que no tenéis que El que me escriba el 1 Lo reviento No se escribe Ya sale Pone 1 Lectura Cuando tengáis que estudiar algo Primero lo leéis Lectura A ver cómo le digo Lectura rápida Muy bien 2 Lectura profunda 3 Subrayado 4 Resumen O esquema Yo lo que hacía Era un resumen Es verdad Es que depende Es que resumen A mi en texto No me vale Entonces Vamos a poner resumen O esquema Memorizar Repasar Esto es lo que tienes que hacer Tú para estudiar Voy a decir una cosa De ciencia ficción Yo lo hacía Pero nadie se lo cree Ni mi psicólogo se lo cree Estudiante Estudiante No viene de que estudia el día antes ¿Vale? Hay que estudiar todos los días Un poquito Si tú da hoy Biología Da media página Tú coge Llega a tu casa En 15 minutos Lo tienes hecho Y aunque no lo creáis Cuando te lo tengas que estudiar Dentro de un mes Te acuerdas Si no lo has mirado nunca Te cuesta Si te lo has mirado Es como repasarlo Si te lo miras Una vez a la semana Que era lo que yo hacía Mis amigos quedaban El sábado por la mañana El viernes salíamos Pero yo el sábado por la mañana Me levantaba un poquito más temprano A las 10 me ponía a repasar Y en dos horas Lo tenía todo repasado A las 12 me iba Y ya está Repasar Es una locura A lo mejor parece una locura Pero es lo normal Lo que hace la gente normal Cuanto antes aprendáis Mejor os irá Que no queréis hacerlo Me da igual Yo ya Yo tengo la vida resuelta Bien Primera lista Fácil, ¿no? Le dais a intro Y os sale el 7 Que no queréis seguir con la lista Le dais otra vez Venga Otra lista Lista de Venga Lista de Serie Venga, venga Serie favorita Venga A ver Que me decís Que os gusta a vosotros Venga Voy a hacer una lista Con viñetas Ponéis la que más os guste ¿Vale? Que no os gusta ninguna Le dais a más viñetas Y me ponéis Uy No hay ninguna más chula Le voy a poner La flechita esta Venga Peaky Blinders Yo me voy a comprar Un sombrero de eso Para la clase De parte nada Aparte no te tiro el sombrero Peaky Blinders La B se iría en mayúscula O no Preguntarla a la de inglés ¿Vale? Oye En Peaky Blinders Si yo lo escribo La B la tengo que escribir En mayúscula Como es un nombre No lo sé No Venga Otra Rick Y Morty Muy bien Se nota que Venga Stranger Things Muy bien Otra El nivel está bajando Juego de Trono Venga Naruto ¿Qué más? Muy bien Venga Hace un trabajo de De ¿Qué le gusta más al profe? Es que no hace falta tampoco ¿Cuál? Serie ¿Qué serie hay de Spiderman? No hay Sí, hay de dibujos animados Pero ¿Cuál? ¿Qué? ¿Venten? No Hombre De Mandalorian ¿Quién le ha dicho? Tengo mi Baby Yoda O sea El final Cuando aparece Luke No sé si lo habéis visto No sé si sabéis Quién es Luke No lo habéis visto Pues ya he hecho todo el spoiler Da igual Mira Yo O sea Aparece el X-Wing Y nadie sabe Nadie Dije tú ¿Quién es? Un X-Wing ¿Serán uno de estos Que vienen a ayudar? Los gordos estos de las naves Dice no Y aparece Se ve todo oscuro Y hace Y se ve sal Mira Empecé a llorar Yo tenía mi Baby Yoda Abrazando mi Baby Yoda Bueno y al final Cuando el Baby Yoda Se despide Que se quita el casco Y le toca No podía No podía No podía Pero si es una serie de muñequitos Que me da igual Tercera lista Lista de Hay que ver las cosas Cuando salen What if Salió ayer Anoche me lo vi Tartus Lista de Venga otra Ahora Ahora Vamos a ver Tenemos que hacer una lista de algo Que tenga otra cosa dentro Me explico No Me explico Uno Trilogía Uno Uno Una nueva esperanza Uno Dos De futbolista me vale Pero es que a mí el fútbol no Tampoco Venga Venga Vamos a hacerlo de baloncesto Total Si pero Tampoco quiero Friquear demasiado Baloncesto Vamos a ver No sé cómo se hace Voy a probar Eso es lo que vamos a hacer Papalucas Vamos a ver Lista de Como la que yo os quiero Aquí nos sale Lista numerada Insertada A ver si sale Formal Aquí está Lista No sale Pero es que no es la que yo quiero Yo quiero Más numeración Bueno Voy a probar Es que en el Word es distinto Le doy aquí Uno Venga Un equipo de baloncesto Los ángeles Lakers No pongo la tilde Porque está en inglés Y ahora viene Tienes lo guay Sale el 2 Hay una tecla Que no habéis usado Nunca En la vida Que se llama Tabulador Que es esta Le dais Le dais Jugadores de los Lakers LeBron James LeBron James Vivos Vivos Anthony David Me vale con 2 Le doy a intro Y ahora hay un botón Aquí que se llama Disminuir sangría Cuando te la bebes Disminuye Claro Le doy a disminuir Y me sale un 2 Y ahora sigo Otro equipo Venga Phoenix Sands Le doy al tabulador Devin Buke Chris Paul Intro Le doy a disminuir Sangría El tabulador Podéis darle A aumentar sangría Que me da igual Otro equipo Y ya está Golden State Warriors Le dais El tabulador Stephen Stephen Curry Venga Otro Estáis fatás ¿Cómo es el que selecciona Hombre? Michael Thompson Era Thompson Terminai Le dais a borrar Bueno Vamos a ponerlos Chicago Bulls ¿No? Claro Chicago Bulls Jugadores de la historia Michael Jordan Scottie Pippen Dennis Donovan Steve Keane ¿Vale? Teo Tego Tego Tego